Otra cosa que a mí no me importa es que cada vez que tú vayas a SVG, ¿por qué? Dime, ¿ya? Es verdad, es verdad. Ya, mi amor, lo sabemos que tú eres de SVG. Amor, ya vimos que te comiste la pasta, ya. Ya, descarte, mi amor. Eso no es nada. Yo lo que estoy ofendida es que él me habla de SVG y yo no sé lo que es SVG. Lo mío es Jimmy. Lo mío es futro, loco. De ahí para arriba. ¿Cómo que qué es lo que es SVG? No. Aquí no hay nada falso en nuestro cuerpo. Tú lo sabes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Está bien que estamos en contenido, pero tampoco puedo venir a hablar mentira. Que yo tengo falso. Tampoco puedo venir a hablar mentira. Que yo tengo falso. Vamos a hablar lo real. Que yo tengo falso. Vamos a hablar lo real, amor. Dírala ahí que yo tengo falso. Se dice falso. Vamos a hablar lo real. Cuando una mujer... No, a mí sí me importa que lo tenga pelu, porque como yo lo tengo chiquito, no es. Es un problema, Fawel. Tiene que darte... Oye, muchacho. ¿Qué es lo que es con Fawel? Pero no se puede rena... ¿Eh? Clean. Ya. Deja tu maldito relajo. Deja tu maldito relajo. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de... Los Muchachones. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? De vuelta en el canal... ¡Papera! ¡Hey! ¡Papera! Y le pusimos... ¡Ay! Oye, el tema de hoy es fácil. Cosa que a los hombres no nos importa para nada de todas las mujeres. ¡Hey! ¡Cristina! Ah, pero tú andas con solo... ¡I'm a Barbie Girl! Yo te voy a decir algo. Tú sabes que nosotros, este canal es inspirador, y siempre tratamos de rescatar los valores. Hoy yo vine en inspiración a una persona que no sé dónde está, pero vine inspirada en Alambrito. Sí, sí, porque o sea que él tiene una canción que se llama de qué, me pico un moquito, me pico un moquito. Entonces, sí. No, no sabía. No, ¿tú no sabías? ¿Tú no sabías? Sí. Ah, pero esa era música del Beidón. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es fácil. Cosa que a nosotros no nos importa para nada de todas las mujeres. Ustedes son un trozo de disparate. Porque a mí qué me importa es que tú te dejaste de tu novio, cuando tú te aquellas de tu novio. Cuando tú coges un pique de cinco minutos con tu novio, ¿por qué tú tienes que subir una frase de una vez? Sí, porque somos chimosas. A nosotros no nos importa eso. ¿Y por qué tú lees la indirecta cuando yo la subo? Pero tú le vas a dar gol. Ellos van a seguir huyendo. No, porque eso no es mi pardo, perdame. Él lo que no sabe es que si yo me quito esto lente, yo tiro rayos por los ojos y me hago esa cadena, tú sabes. ¡No! ¡Ay! ¡Tá, tá, tá! ¡Ay! Póngala, póngala. No, me gusta este canal. ¡Póngala! A mí no me importa que tu papá sea el dueño del mundo y que tú tengas todos los cuartos del mundo. Ni el carro que tú tengas, ¿viste, baby? No me importa eso. No te importa que mi papá... No me va a impresionar, a menos que tú me lo regales. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. No te importa que mi papá sea el dueño del mundo y de qué más. Ni todos los cuartos que tú tengas. Pero tú quieres estar con el hijo del dueño del mundo. So, tú me dices... Cuando tú me has visto a mí, aparte de ti, estando con un tipo que está diciendo yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo los otros jefes y que me importa. A mí yo no soy la DGI y a mí no me pasa elita de lo que tú tienes. Ya, descansa. Cosas que no me gustan, sino que me da igual. Amor, que tú tengas la luna. Yo tengo el sol. Deja tú lo que eres, que si tú tienes la luna, yo tengo el sol. ¿Tú me entiendes? Normal. Así que, pon te ready. Lávate eso. Que voy por ley. ¿Sabes cómo dicen a mí? El chupacab. En verdad, en verdad, en verdad. O sea, a mí no me importa que tú lo tengas chiquito, loco. O sea... Se nota, se nota. Se nota. Loca, mira con quién estoy, no me importa. O sea, es una realidad. No me importa, loco, porque yo siempre he dicho que lo que importa es cómo tú me trates. No es que tú me trates muy bien tampoco, pero estamos ahí trabajando en eso. No, a mí sí me importa que lo tenga pelu, porque como yo lo tengo chiquito, no es. Es un problema, Favell. Tiene que darte... Oye, muchacho. ¿Qué es lo que es con Favell? Pero no se puede enredar. ¿Eh? Clean. Deja tu maldito relajo. Deja tu maldito relajo. Un borde anuncio de una gira y ya tú estás publicando el flyer como que tú eres promotor oficial de la gira. Tú me publiques el flyer de Eladio, de Estadio Olímpico, tres veces. Y me lo pones también en close-up, porque si no lo vi la primera vez. Y yo, de loco, lo promocionaste para ver ahí. Sí. Vamos para allá. Atención, Gamal. Vamos para allá. Atención, Gamal. Gamal. Está en OVIP. El loco tuyo. En defensa de las mujeres, tú sabes que nosotros las mujeres, las que tenemos un ganado un poco limitado, que no sabemos a quién tirar de la flecha. Nosotros tiramos la indirecta. ¿Cuál de ustedes se digna, aunque seamos andando cinco minutos a dos? A ver, una pregunta. ¿Por qué tú me crees en close-up si tú no me conoces? ¿Qué? Yo tengo esa duda. ¿Y por qué tú la sigues si tú no la conoces a ella? Gracias. No. Y le da like a la foto vieja. Le mata un poquito. ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Cómo tú te diste cuenta que ella te puso en el close-up? Estoy hablando, escúchame. Estoy hablando en general. Estamos hablando, escúchame, escúchame. Yo estoy representando los hombres en general y ya las mujeres. ¿Me entiendes? Sí. No fue directamente para ella. Es lo que no entiende. Mira, manito, yo soy de la gente que yo sigo el sistema. Tú sabes que ahora mismo, como el lenguaje de apareamiento de esta sociedad, ahora tú me das like, tú me das like, corazoncito. Y yo nada, te meto en el circulito verde. Y no andamos gente. Ok. ¿Y si tú me metes, qué significa eso? ¿Que yo te atraigo? Yes. Sí. ¿Y si tú me das like? ¿Qué quieres? No, dos likes es que quiero. Uno es, uno es, un lleno de atención. Está lindo, pa, está lindo, pa. Sí, está lindo, pa. Sí. ¿En la relación de ustedes qué no te importa? El sexo. Porque ella se lo da a otro. Oh, coño, man. Ya, ya, no llora, no llora. Pero no importa, ahí tú sabes lo que dicen. ¿Qué dicen? Ella es como la haitiana. Dicen Pile Bádena. ¿Cómo? Como la haitiana. Quejaran, digo, para los materiales. No fue eso que dijo Pablo. No fue eso que dijo Pablo. Aparte, ¿te acuerdas muy bien de lo que dijo Pablo? Claro que sí. ¿Estás celoso tú verlo en con Pablo? Mira, quiero aprovechar el momento ya, de verdad. Se nos fue la mano un canal por ahí. Y quiero decirle que viene boda. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Viene boda. A la gente le importa eso. ¿Viene boda? Viene boda. Pero entre ustedes dos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué? No, yo no creo. No, eso mentira. Eso mentira. En la boda. ¿En la boda? ¿En la boda? En la boda, eh. En la boda. Así que pendiente. ¿Qué pasa? Que es la boda. Amor, te voy a decir algo. A mí no me importa que hoy sea domingo. Y que pa' dónde vamos. No me importa. A mí sí, a mí sí es verdad que no me importa. Y es que el domingo. Y que tú me hayas llevado a salir el viernes y el sábado. Pero el día me duele. A mí sí no me importa eso. Que ella te quiere salir el viernes y el sábado con uno. Y el domingo, di que de lo amigo. A mí no me importa. El domingo tú vas a salir conmigo también. A mí no me importa, di que domingo de amigo. Que a ti no te importa que yo salga viernes, sábado, domingo, lunes. Conmigo. Y después tú me quieras poner, di que es que yo vivo solo de amigo. A ti no te importa que yo salga lunes, sábado, domingo. A mí no me importa, amigo. ¿Por qué tú vives el día entero en la calle? Pero a mí me importó. Y yo estoy contigo. Tú metiéndote con un pana mío, con el primo de él. Con el pana del primo de él. Y yo no dije nada. Pero venga, que eso fue lo que hablábamos. Entonces. Que no íbamos a ver, que Jesse se había olvidado. Ah, lo personal. No lo íbamos a ver. A mí no me importa que usted sea bendecida. Porque es que en verdad, las mujeres que están bendecidas se le notan. A usted no. Usted se la está llevando el diablo. A usted se la está llevando el diablo. Usted no es bendecida. Una mujer que anda con una chancleta a nadie, que le falta un pedazo, una vaina. Yo lo que creo es que tú te sientes un poquito ofendido. Porque todas las mujeres, después de que han salido de ti, son bendecidas, ¿verdad? Siento que me va a pasar lo mismo cuando yo te deje, loco. ¿Qué? ¿Por qué tú tienes la bendición en la puta, de él? No, yo siento que me va a pasar lo mismo cuando yo te deje. Voy a ser bendecida. ¿Y por qué tú no me dejes entonces? ¿Por qué te bendiga más rápido? Porque estoy esperando que me salga algo y no quiero soltar lo seguro por lo inseguro todavía, loco. Ah. Sí. Eso está bien. En realidad, a mí no me importa en qué carro tú andes, loco. Yo no como con carro. A mí eso no me importa. O sea, los tigres que quieren hacer una pámpara, de que yo ando en este carro, que ando en tal sitio, que voy a eso. ¿Elvin y qué? ¿Qué me importa? Elvin, ¿qué? Estos tigres, estos tigres que se tiran fotos, de que con los carros y un moño, los carros. A mí no me importa, loco. ¿A mí qué me importa? Gran mierda. Y cuando viene un carro fiao que se lo quitan a la semana. Gran vaina. No, no. Gran vaina. Gran vaina. Gran vaina. No, no, no. Eso no es para Elvin. No, no, no. No, no. No, 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 yo estoy hablando de Elvin, pero si él le sirve el sombrero, ¿por qué se lo ponga? Tranquilo, todo bien. Cuando esté lleno de odio, no diré nada. Habrá señales. Pero habrá señales. No hay. Yo voy a decir un llamado, porque estoy enojada con esta sociedad, porque nos llama mujeres interesadas. A nosotras nos dicen, de que nosotras, de que nos gustan los hombres con dinero. Pero a nosotras no nos importa esto, ¿verdad? De que hay, fue un carro de Mercedes aquí, como el rugillo de Elvin. Y vainita así. Pero en verdad, a nosotras no nos importa si tú. ¿Y por qué tú nunca estás con un rugillo? Pero déjame decirte, a nosotras las mujeres no nos importa si tú estás en olla. A nosotras lo que nos preocupa. El que tiene vaca. Que tengo ya. Sí, porque son cosas diferentes, sí. Porque son sentimientos diferentes. El que tiene vaca, le enteres que el cuero. Y yo como no tengo. Me enteres que el cuero. Ey, Elvin, no, Elvin. Dame terminar, Elvin. Otra cosa que a mí no me importa es que cada vez que tú vayas a BG. ¿Por qué, dime, ya? Es verdad, es verdad. Ya, mi amor, lo sabemos que tú eres de BG. Amor, ya mismo que te comiste la pasta, ya. Ya. Me calda, mi amor. Eso no es nada. Yo lo que estoy ofendida es que él me habla de es BG. Yo no sé lo que es BG. Lo mío es Jimmy. Lo mío es futró, loco. De ahí para arriba. Como que, ¿qué es lo que es BG? Muchachos, tengo un cumpleaños y yo de un cojo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el cojo? Dejen esa loquera, ¿verdad? Deben mandar con ese humor. Deben mandar con ese humor. Estos fanáticos tuyos dolidos, dile algo. ¿Dolido? Sí. ¿Qué va a llegar al médico? ¿Qué más tiene que yo puedo decirle? ¿Qué no te importan a ti de los tigres? Vamos a esto. A mí no me importa el tablero del carro de ustedes porque nada más hablan de las mujeres que le tiramos fotos a los tableros. Pero ustedes se levantan ahí con esa mano en el volante. A mí no me importa esa story. ¿Por qué que tú tienes que subir 15 stories cuando tú, que vas de camino para Santiago y sube 20 veces? Mi tablero, pero a mí tampoco me importa que yo bajando mi cristal de mi vehículo se te fue una ceja. Ah. O sea, disculpa. ¿Y qué fue? Oye, oye, diablo, se me fue una ceja. Digo, ¿qué? Mi amor, mira. ¿Qué? Él me está confundiendo con una de esas furufas que él anda porque estas cejas son de verdad, ¿viste? Lo siento. Déjame ver. ¿Ven? Él quería decir pestañas. Las pestañas también son de verdad. No. Aquí no hay nada falso en este cuerpo. Tú lo sabes. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Está bien que estamos en contenido, pero tampoco puedo venir a hablar mentira. Que yo tengo falso. Tampoco puedo venir a hablar mentira. Que yo tengo falso. Vamos a hablar lo real. Vamos a hablar lo real, amor. Tira ahí que yo tengo falso. O sea, dice falso. Vamos a hablar lo real. Cuando una mujer se pone algo que no es de su cuerpo, ahí entra en el renglón de algo falso. Las uñas. Yo no tengo... Ya, las uñas. Yo no tengo nada que no sea mía. Venga, 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 venga. Por ella tiene maquillaje puerto. Ah. Ah. Ah, ok, ok. Pa' tal. Pues bien. Ellos se quieren, ellos se quieren. No, yo la amo. Yo la amo, pero tampoco voy a hablar mentira pa' acá. Dime. Otra cosa que no me importa es que usted viva lejos. ¿A ti te importa? Porque es lo primero que tú evalúas cuando tú estás haciendo una gema. No, no. A mí no me importa. No me importa cuántos pegas haya que cruzar. Se le va a dar. Lo que te importa, porque lo que tú haces es decir, vive para los carrizos. No, olvídate, bloquea. No, lo alcarrizo, güey. Yo llego más rápido a Santiago que a lo alcarrizo. Tío. ¿Qué pasa? Real. Ah, no, Pepa. ¡Soy Pepa! A ver, no, 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 Pepa. ¿Y habla de eso? Es verdad. No, lo que no digas eso. Güey, yo llego más rápido a Santiago que a lo alcarrizo. No, diga. Yo estoy en Santiago y el que está de camino a lo alcarrizo dice, no, estoy aquí en un tapón. Ya tú sabes. En verdad, a mí no me importa qué tan mala fue tu ex. No entiendo qué es la manía de los hombres de querer hablar mal de las mujeres que tengan. Y es un tip para las mujeres que yo creo que lo tomen en cuenta. El hombre que le hable mal de la mujer que tuvo no sirve como hombre. El hombre no dice lo que pasó en su última relación. Así que, por favor, quédate en tu boca, que tú me tienes hasta toda la noche diciéndome todo lo que te duele que esa tipa te haya dejado, loco. Dímelo. Se fue ya, se fue, loco, ya, supéralo. Supéralo, loco. Ey, no, no, no. Tú sabes que mi comunidad es un poco chivata. Un poquito chivata, la más yo. Entonces, yo me he fijado que, por ejemplo, si tú me gustas, tú no puedes estar cerca de ningún ovario caminante. Ningún ovario caminante. Nadie se te puede acercar a ti porque tú eres mi tiger, tú me gustas a mí. Pero hay algo, eso a mí me importa. Porque tú eres mi marido. Ahora, si tú fueses mi amigo, a mí no me importara si tú andaras con 20 y le pegara cuernos a tu mujer. Y adivina. No, es verdad, a mí no me importara. Si tú eres mi amigo y tú le pegas cuernos a tu mujer, a mí no me importa. Porque yo le aplico la de, me quedo Jason. Y normal, a mí no me importa. Yo pensé que tú le aplicabas a la donati. ¿Cuál es esa? Adivine. No, no, mira. No, no, no. A mí no me va a calentar por esta situación. Pero ya que tú hiciste, ¿cuál es la de donati? Yo no sé. Yo no sé, yo no sé nada. ¿Qué es lo que tú me estás mirando a mí? ¿Qué es lo que tú me estás mirando a mí? ¡Papera! ¿Qué es lo que tú me estás mirando a mí? ¿Qué es lo que tú me estás mirando a mí? ¿Qué es lo que tú me estás mirando a mí? Yo tengo lo que él tiene de valor, yo lo tengo arriba. Ok, por ahí el beso. El que tiene vaca. Me está rico el cuero. Otra cosa que a mí no me importa. ¿Cuánto tú levantas en el jean? A mí no me importa el tamaño de la pesa que tú levantas. Eso es para nosotras, porque, amarito, esa mierda a mí no me importa. A nadie de tu Instagram le importa eso, César. Yo estoy llamando para ti. A mí no me importa, César, que tú hiciste la compra del jean. Que subió un regalo de tuna. Que subió un regalo de tuna y un regalo de cartón de huevo. Ya tú estás muy pendiente, amigo Azaya, Lenin, porque eso no lo ha visto de mí. Ok, a ella no le importa que yo vaya al... A ella no le importa que yo vaya al jean, pero tampoco me diga, Eli, vamos para el jean juntos para que tú me lo pagues. Vamos para el jean juntos para que tú me lo pagues. Para motivarte. Entonces a mí tampoco me importa, ¿viste? Para motivarte. Bueno. Es para motivarte. Porque a ti no te gustan los gordos, pero tú... Oh. Pero ¿verdad? Yo soy gordo, amor. No, ah, no. Gordo no da malo que... Gordo no da malo que me cuelga. ¿Quieres venir a verlo? Ay. Ay. Pero yo estoy aquí, mucho respeto. Feli Smoke. Usted se va a casar, dije. Ah, ¿verdad? Disculpa. Bueno, yo vi ayer Lenny medio rápido, el otro día ahí con Mestizo, loco. ¿Sí? Sí. No tengo la oportunidad de verla. Va a seguir, hasta comentarte el Rini de todo. No, no, no. Quiero aprovechar el momento. Lo digo eso. ¿El qué? Lo de anoche. ¿Qué día de anoche? Lo que yo te escribí. Es que, ¿cuál es todo la cosa? Lo último. Ah, digo de verdad. Sí. ¿Y por cuál es tu miedo? Pero dale, sí. No, no, no. Lo único que me gustó de ese video, no voy a decir entrevista porque no fue una entrevista, fue la ropa que ella tenía, ¿tú me entiendes? Estaba bonita. Estaba linda, de verdad. La verdad hay que decirla. Así que vayan a ver ese video y después que ustedes vean ese video, vengan para este y comentenme abajo si ella se veía bonita, ¿sí o no? ¡Ale, a dos, por mi ropa! ¡Pero no fue de que quiquea, digo, güey, rompiste y ya! ¡Perdame fue la ropa! ¿No fue más de ahí? El contenido no fue ella. Ella no mata. ¿Sin ti no? Di la verdad, di la verdad, di la verdad. Es con él, mi lo voy a estar. Pero mira cómo estaban esos tigres ahí, muchachos. Funté. Loco conmigo. Por eso yo te gusto porque yo no fundo contigo. ¡Ah! Eso es lo que la pone así, amiga. ¿En qué video yo he dicho que él me gusta? ¿Por qué ustedes tienen como que saca eso? A mí no me gusta eso, si no me gusta eso. Eso es lo que la pone ella. Yo la la como mucho. ¿Y cómo tú te vas a casar con alguien que no te gusta? Sí, está heavy. Yo lo aprecio. ¿Tú ves? Yo lo aprecio. Yo lo aprecio. No, pero tú lo que tienes es buena de mí, ¿eh? Otra cosa que no me importa es que usted tenga una más grande que otra. Porque yo te agarro aquí y pues vas aquí sin problema. Es un crossover, manito, pero a mí no me importa que se lo tenga así. Oh, manito. Güey, hay mujeres así y ellas se sienten mal, pero a mí no me importa nada de eso. A mí no, a mí no me importa esa vaina. Fabel tiene una. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tiene que subir el ascensor para allá. ¿Qué? Es que el gordo dice que yo tengo... Hay que subir motocross en eso, manito. No, yo lo voy a decir públicamente porque a mí no me avergüenzan mis telas. El gordo dice que yo tengo la teta de la bica, una mirando para arriba y otra mirando para abajo, pero está bien porque como quiera tú te la comes. Normal. Normal. No, pero yo no estoy diciendo nada porque a mí no me importa. A mí no me importa otra cosa. ¿Te importa que tú lo mencionaste aquí? No me importa que tengan celulitis, porque las celulitis, tú sabes que hacen como un hoyito en la piel. Entonces, eso sirve como para tú agarrar. ¿Este la agarras? Exacto. Entonces tú vas ahí y mira, una vaina. Con una bola de bolichas, sí. Pero no, no me importa. Una pregunta, ¿a ustedes les importa el perfume que uno tenga puerto? Sí, eso es muy rico, claro. Porque es que depende de cómo tú vuelas, a veces tú vas a tener las puertas abiertas al cielo. ¿Ay? ¿Ay? ¿Oh? Ah, no. ¿Ay? No, ya tú la tienes a la puerta abierta al cielo. Él no lo sabe, pero hace rato él la tiene abierta. Desde que yo lo vi. El perfume de avaricia ya. Sí, lo del perfume de avaricia. Y él la tiene abierta hace rato, porque en verdad él se le ve que es buena persona. Y yo lo siento dentro de mí, lo estoy sintiendo ahora mismo, que es bueno. Cosa que a mí sí me importa. No, me voy a cambiar el tema, pero ahora sí me importa. Que yo te invito a ti, en confianza, es porque tengo un clavito ahí, cortado. Que si tú traes a otra persona, me voy a descuadrar la noche. Claro. Ay, es verdad. Pues si él me va a dar diez, me va a dar cinco. Claro. No lo vuelvo a hacer, perdóname. Cosas que a mí me da igual. Y que no te importan. Y que no me importan. Que mi suegra, o sea, tu mamá, quiera más al otro que a mí. Tiene que quererlo más al otro. Al que estaba antes. Me da igual. A mí tampoco me importa que la mamá tuya le caiga bien la que tú tenías antes, porque tú sabes que fui a la casa y me lo dijo. ¿Qué me importa esa mierda, mí? Voy a esta moja a comprarle suegra mía. O sea, que sufren de que le está brindándole comida a uno. Y esa comida viene en San Tiguá, como una baila rara. No, que se dan una vuelta por ahí. Y le dicen por ahí. Dice que eso, brujo. Dice que hágale un juego. Le eche a Galencio. Güey. Y vienen esas comidas con uno preparativo. Una vaina. Que están uno entregando. Están uno entregando cuartos. Dicen, ¿qué fue? Dicen, ¿qué pasó? Parece que la mamá. Así que. La mamá mía no es bruja porque tú no me has dado ni una. Tú, güey. El trabajo le salió mal. Le salió mal el trabajo de ellos, en verdad. Yarleni, ¿qué tú opinas de la nueva montura de tu pareja? Yo no opino nada. Pues ya que me lo compró. ¿Ya grabaste el tablero, Yarleni? Mira, pero el día que yo le dé algún tigre, lo que hay hay que ponerle un metal. Yo vi uno y yo en la que subieron por ahí. Sí, pero tú sabes. Yo vi uno y yo en la que subieron por ahí. Tú sabes que eso es de este muchacho, del muchacho que tiene el dealer. De este muchacho. Del que tenía la luz que es más alta. Ese muchacho y yo. Pero, pero, Junti, ¿ya arreglan esa luz? No, ese carro se vendió. Sí, tío. Mierda, qué involucra vendí él. Guau, qué daño. Otra cosa que a mí no me importa es que tan entretenido tú estés haciendo lo que tú estás haciendo. Si yo estoy en tu casa, tienes que prestar más atención. Que esa mierda de que tú te dediques jugando o viendo alguna maldita serie, tú me tienes que prestar atención. Ahora, ¿y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que tú estés en mi casa y yo no te invité? Yo estaba jugando. No, y eso es personal, ya. Ok. No, no es personal, en verdad. Ok. Pavel no quedó en mi casa. O no, ok. Mira, a mí no me gusta y lo voy a decir claro. A mí no me importa, literal, que a mí no me importa si ustedes, los hombres, de vez en cuando, andan con un bajito arriba. ¿Cómo así? Mira, te voy a contar una historia. ¿Es una mala del trabajo? No, no, no. El otro día, yo andaba con papera y yo creo que por eso fue que como que no volvimos a salir ni nada, ni a hacer coro, andábamos con él incluso. ¿Cómo así? Sí, porque saben que estos locos andan con bebederos y situaciones, viendo a Roma y vayan. El asunto es que este comenzó a tirarme y nada, tú sabes que cuando uno se va a liga con una gente, eso como por niveles. Es muy sencillo, pero la Hall tiene niveles. Mira, está la Black, está la Red y está la Blue. ¿A qué sirve la Black? Mira, la Blue son para los popis. Esta yo la uso si yo mando con alguien que tiene dinero y no la aparenta, como por ejemplo César y Ale. Esta va. Entonces, mira esta, mira la Red. La Red va para estos hombres que por ejemplo aparentan tener quality, son unos rugidos. Esta fue la que usé contigo. ¿Qué? Entonces dicen, por eso que casi estamos amigos. Ahora, la Black, ya hice la última. En verdad, en verdad, ya esos son para los bagres, que como dice su nombre, son para los Black. Esos son para... Manita, pero en verdad, en verdad, yo nunca te lo quise decir el día que estábamos juntos, porque yo hice un dinero reservado, que me reservo mi vagina. Pero por eso mismo fue... Tú tenías tu bajito y te me llevaste el jabón del B&B. Te me llevaste el jabón del B&B. ¡Gordo! No, no, no. Yo te dije, ¿y el jabón? ¡Míralo ahí! Mi amor, es que yo no tengo dinero. Pero eso es para yo defenderme, para cuando ando con gente como el gordo. ¡Oh! ¡Oh! No, pero yo soy personal, el gordo. Pero el gordo es el marido de una amiga tuya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién no le importa de la gente? Los comentarios, de verdad. Es verdad. Si esos comentarios así, di que, di que, que... Di que... Caso, qué sé yo, quién. Cada vez que uno compra un médico, una bebé, di que... Caso fulano. Y le ponen pilas de jabón a uno, en los comentarios. Ey, tú estás raro. Tú tienes que ver con quién tú te juntas. Es más, mira, yo voy a decir la verdad. Ay. 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 Se va a sincerizar. Voy a decir la verdad. Ay. ¿Cuál es mi cámara? Esta. ¿Verdad? ¿Estás matido? No, pero malo lento. Feliz Mock. O sea, tú hiciste que... No, no, no. No, 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 no. No, no, déjalo así mismo. Déjalo así mismo, pero... ¿Qué? No, no, pero de verdad. Señores pendientes, me lo pedían mucho eso. Pila, me lo pedían. Yo creo que tú, el que está aquí, me dé un aplauso cuando yo hable. Yo voy a poner mi negocio. Ay, ay, ay. Ay. ¿Se puede decir el nombre ya del Instagram y de todo? Sí, sí, sí. MVP Smock 1. Escuchen, se acaba el mundo. Otro aplauso, por favor. Ay, ay, ay. Así que atención, mis seguidores, que consumen esto. ¿Qué es lo que es esto? No, no, saca. Lo que tú tienes ahí. Atención. Esto, los que consumen esto, yo lo tengo disponible ya. Así que entren al Instagram ahora, escuchen. MVP Smock 1. Miren el Instagram ahí. Vayan a seguir loco de ustedes. Dicen que ya el loco tiene su negocio. Así que hablamos ahora, que hay un perreo. Y no dije un negocio, dije por Instagram. Que tú puedes ir, de verdad. ¿Qué? Ay, ay, ay. Los muchachones mangaron su promo. Güey, güey. No tan solo eso. Dicen que va a perder ni nada de eso. Que se va a vender nada más. Se va a vender cerveza. Y sobre todo. No, hable, espérate. Blue Label. Tú haces desde el cambio. De todo. De todo con ustedes. Ustedes saben que no hay fallos con ustedes. Pero estamos activos, señores. Me lo pedían mucho. Ay, ay, ay. Como estamos hablando, Dic, de caso fulano. Pa' que hablen con gusto. Entonces, Feli Smock ya no va a ser el número uno, Erwin. Ya él no va a ser el número uno. Él va a ser el segundo. Pero él está ahí. Él está ahí. Sigan dándome la mola Feli Smock. Pero ya somos MVP Smock 1. Ay, ay, ay. ¿Qué por ciento le toca a Yaleni? ¿Cuánto ya puso ahí? Pero no vamos a casar. Le toca la mitad de todos tus bienes cuando se casen. ¿Cuánto le tocó a Yalene de lo de Anuel? Mucho. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? Esa es la respuesta. ¿Por qué es que yo no he dejado el del dealer? Me están llamando. Aló. Está bien. MVP Smock 1. Abre ahí. Pa' fuera, a todos tus seguidores, darle un consejo pa' que deje de importarle par de vainitas. Lo primero no es juntarse con mujeres así. ¿Cómo o cómo? Mujeres que nada más vean la apariencia de los hombres, que inviten amigas, que nada más suban los platos caros que se comen, porque nunca te suben un pan con huevo, ni nada. Entonces, mucho menos le invito a tu casa y le pongo un jabón cerca. ¿Por qué tú viste? ¿Tú viste lo que me pasó? Entonces, ese es mi consejo pa' los tígueres míos. Y a mí lo que me da risa es que él estaba escribiendo yo no sé a quién porque él le habló de platos caros. Y yo lo que subo es chile. Mira lo que soy yo. Bueno, ya no. A mí me llamo yo no tengo cuarto. Yo todavía estoy atrás en el FBG. Cuando él dijo FBG, todavía estoy. Ahorita, cuando yo salga de aquí, busquen Google. ¿Por qué es FBG? Saga más de los colos. Por tengas tu bendito jabón.